Opel completa la gama electrificada del Grandlan X con una versión de tracción delantera que se una a la híbrida de tracción a las cuatro ruedas. El subcompacto de la firma del grupo PSA es el primer modelo de toda la familia Opel en ofrecer dos versiones híbridas. La nueva electrificada 4x2 que tenéis en pantalla monta un motor de 1,6 litros turbo de gasolina de 180 caballos junto con otro propulsor eléctrico que impulsa las ruedas delanteras y que tiene una potencia equivalente a 110 caballos. La potencia máxima que ofrece el conjunto es de 224 caballos y 360 newton metro de par. Su batería es de iones de litio de 13,2 kilovatios hora y en modo completamente eléctrico permite recorrer hasta 57 kilómetros de autonomía. La transmisión es automática electrificada de ocho velocidades. El motor de combustión entra en funcionamiento a velocidades medias y altas, mientras que a velocidades de conducción bajas las necesidades quedan cubiertas por la parte eléctrica. Para mejorar la eficiencia, este modelo de Opel cuenta con un sofisticado sistema de frenado regenerativo que recupera la energía producida durante las fases de frenada o desaceleración. El Grandlan X híbrido enchufable 4x2 permite elegir entre tres modos de uso, electric, hybrid y sport. Ofrece a los conductores la posibilidad de adaptar la respuesta del coche a sus preferencias o las condiciones de conducción. Estamos ante un modelo rutero por naturaleza y su objetivo, por tanto, no es otro que ofrecer la máxima comodidad en marcha. Para ello cuenta con un eje trasero multibrazo que le otorga una gran estabilidad en carretera. La toma de corriente para la carga de la batería se sitúa en el lado opuesto al lado del depósito de combustible. La batería se emplaza bajo los esintos traseros con el fin de optimizar tanto el espacio interior como el del maletero, así como la dinámica de conducción. El tiempo de carga del Grandlan X PH EV 4x2 depende del tipo de cargador que utilicemos. Con el opcional de 7,4 kW el coche puede recargarse por completo en menos de dos horas.